Ay, mi amiga, de verdad que te quería agradecer, porque si no fuera por chispa no hubiera conocido a José. Y te tengo que decir algo, yo pienso que te debo la disculpa porque a lo mejor me metí mucho en tu relación. A las amigas siempre... Al fin, solos en la casa, tranquilos, y vamos a poder ver mi película de los dragones. ¡Vámonos al parque! Yo no quiero ir al parque, yo no quiero ver la película. Pero si querían ver una película no lo hubieran dicho, ahora lo podemos ver en pareja. No, mírale los bici, el dragón ese, igualito. ¿Y de dónde salió él? Ah, pero porque va por ahí, él es bobo. No, 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 no. Voy a abrirme un pezín en chispa. Te voy a buscar otra mujer. Que no tenga amigas. No, no, no. No, no, no.